qué tal soy el doctor lesly soto y estamos en tu salud en cayetano a través del canal cayetano más cuando uno está trabajando sin darse cuenta existen ruidos fuertes uno puede hacer alguna actividad quizás caerse quizás oler algo que nos pueda dar un problema pulmonar respiratorio o cualquier problema de salud que puede hacer que ya no sigamos trabajando o empeorar alguna parte del cuerpo que ya está un poco alterada y empeorar todo esto entra en lo que se llaman problemas o enfermedades ocupacionales y sobre esto vamos a hablar el día de hoy por eso hemos invitado al eduardo conde él es ex alumno de la universidad peruana cayetano heredia y es médico ocupacional cómo estás lo que tal qué tal leslie gracias por la invitación muy gustoso de estar aquí de poder hablar contigo un tema verdaderamente importante que a veces pasa de ser importante a pasar solamente un tema de de un cumplimiento legal no las enfermedades ocupacionales no solamente son físicas también pueden ser químicas emocionales el estrés es una de ellas como cuéntame en qué áreas están estas enfermedades cuando hablamos de enfermedades ocupacionales vamos a referirnos a los factores de riesgo en el trabajo entonces como bien mencionaste tenemos múltiples factores de riesgos en el trabajo no físicos como el ruido la iluminación no el estrés térmico químicos como los polvos no lo que vienen a ser aerosoles no que sé que se tienen dentro de una de un tema laboral por ejemplo algo que no sé no se toma mucho en cuenta son las personas que trabajan en el tema de limpieza no que usan productos que son volátiles y que ya se ha visto que pueden generar lesión o irritación a nivel pulmonar no entonces y ya dentro de estos factores de riesgo también tenemos los psicosociales no que están incluidos dentro de lo que viene a ser los temas internos propios de la persona y de las condiciones laborales no haber sabemos que ahora puede un trabajador afectar del hecho de un tipo de contrato por ejemplo no una persona un trabajador que tiene un contrato que sabe que va a terminar en poco tiempo puede generarle más ansiedad que una persona que tiene un contrato que sabe que puede ser indeterminado de repente no entonces el tipo de trabajo no hay trabajos que generan mucha presión porque necesitan resultados inmediatos entonces hay personas que no pueden trabajar a esa presión y eso puede comenzar a generar problemas desde el punto de vista psicosocial en el cual estas personas llegan un momento en que hablamos a veces de que llega lo que es el trabajador quemado no que llega un momento en que hacen tanto estrés tanta ansiedad que simplemente se bloquean y ya no pueden seguir trabajando se pueden seguir laborando hay alguna forma de clasificar estos problemas claro normalmente cuando hablamos de enfermedades nos dirigimos a enfermedades relacionadas al trabajo no porque porque existe ya dentro un grupo de trabajadores que puede tener alguna enfermedad hipertensos diabéticos obesos lo que hemos visto en la pandemia no y que por su condición de salud no podían seguir trabajando porque porque eran más propensos a infectarse no igual o sea una persona que tiene cierto tipo de enfermedad que se expone a ciertos riesgos estos riesgos pueden hacer que esa compensación que tienen se altere entonces es una enfermedad relacionada al trabajo las otras que llamamos ocupacionales en sí son aquellas que están directamente relacionadas que significa que una necesito el factor de riesgo en el trabajo que ocasiona la enfermedad lo más común por ejemplo la hipoacusia por ruido no entonces una persona que está expuesta a ruido en el trabajo y que no se han tomado las medidas adecuadas y que digamos en una primera en un primer control biométrico está normal y con el tiempo se alteran y podemos decir que de repente puede ser una enfermedad ocasionada por este factor de riesgo no puede ser estos que están en los aeropuertos que están dirigiendo los aviones posible exactamente los audífonos fuertes por ejemplo en el caso de aeropuertos este se tiene que ver también el tema de la intensidad no de la exposición del riesgo y el tiempo de duración de exposición no porque porque por ejemplo el despegue de un avión puede llegar hasta 110 decibeles pero solamente dura cinco minutos a lo mucho que dentro de lo que viene a ser el tema de patrón para estas personas que son los que guían el avión podrían estar por eso tienen esa protección pero más de por ejemplo esas personas no podrían estar expuestas una hora ese despegue porque obviamente así tengan protección les va a lesionar el oído claro entonces va a depender el que se pro que se dé una enfermedad ocupacional va a depender del tiempo de exposición y de la intensidad de del factor de riesgo no es diferente estar expuesto cinco minutos a 100 decibeles a estar expuesto ocho horas o 12 horas no como tenemos regímenes en nuestro país tenemos muchos regímenes atípicos no el tema de mina que es 12 por 12 o en algunos casos entran 21 por 21 no son regímenes que no son normales o no son típicos dentro de un tema laboral entonces eso genera a veces mayor exposición entonces tenemos ahí ruidos en esto de las minas tendríamos los pulvillos los puertos los polvos de mina para el tema de neumoconiosis que es una de las cosas que más se prevé en el tema de mina actualmente ya desde el 2011 en la fecha hemos avanzado un poco en relación a los programas de prevención no porque porque tenemos también y el tema de monitoreos de agentes ocupacionales no lo que es la higiene ocupacional entonces la higiene ocupacional viene a ser ese ese brazo que nos da luces de la cantidad o la exposición que tiene el trabajador no la siempre el primer factor de riesgo va a ser subjetivo no yo puedo decir estoy expuesto a ruido o sea que hay un ruido que me molesta no y bien el tema ya técnico para poder determinar si verdaderamente ese nivel de ruido no porque puede generar una lesión o simplemente es un tema de molestia no de insatisfacción aunque ya algunas empresas también están tratando de de trabajar en función de de satisfacción laboral o ver que si ese ruido fastidia a pesar de que no te genera una lesión también disminuirlo para que tengas una mejor un estresor que sea disminuir un estresor o quitar un estresor exactamente las enfermedades en un hospital también son enfermedades ocupacionales en relación al tema de enfermedades por ejemplo infecciosas que el trabajador se expone sí porque son parte de su labor lo que pasó con el COVID nuevamente no o sea el personal de salud estuvo expuesto y cuando se contagiaba por el tema de su labor es parte de en el tema del hospital una de las cosas que más se ve son trastornos musculoesqueléticos porque por el traslado que te tiene que hacer del paciente por ejemplo de la de cama a cama no en pacientes que no se pueden movilizar para el tema de lavar de hacer el aseo entonces ese tipo de trabajo generan muchas veces problemas a nivel musculoesquelético que está es lo que más se determina no en relación y el tema del estrés o el tema psicosocial por el tipo de trabajo no se atender pacientes durante todo el día en ciertas especialidades en el caso de los cirujanos que están expuestos a mucha atención todos esos serían factores de riesgo que tendríamos que determinar para evaluar y comenzar a tomar medidas correctivas eso implica entonces que tenemos una evaluación preocupacional barbaridad de diversas maneras múltiples exacto no hay no es que en el tema ocupacional no hay un copy paste o sea no hay un básico porque porque tu examen médico va a depender de tu puesto de trabajo yo no le puedo hacer el mismo examen médico a un médico que atiende un oftalmólogo por ejemplo que atiende y opera no pero el tipo de cirugía que hace es muy diferente a la que hace un traumatólogo que utiliza otro tipo de herramientas que pueden generar vibración mano brazo otro tipo de factores de riesgo adicional que pueden generar otro tipo de lesión no hay y lo mismo inclusive en mina no un ingeniero de mina que trabaja en socavón es muy diferente a uno que trabaja en tajo abierto son diferentes tipos de factores de riesgo entonces inclusive entre las mismas empresas de acuerdo a las maquinarias los equipos o las condiciones en las que trabajan vamos a tener que ver y hacer un examen debería ser acondicionado a la persona al puesto de trabajo a los factores de riesgo del puesto de trabajo cuando hablamos ahora que tenemos un examen preocupacional si comparamos todo esto con un examen de hace unos 20 años 30 años que ha cambiado pues el impacto que tiene esto ahora primero que ahora tenemos examen hace 30 años no lo teníamos no muchas solamente las empresas mineras y petróleo que tenían un examen preventivo no por por el tema del tipo de industria ahora no ahora es obligatorio para todos sobre todo para las industrias que son consideradas de más alto riesgo construcción no hidrocarburos minería no y lo que tenemos ahora no solamente es el examen sino tenemos la vigilancia que es lo más importante el examen es un puntito dentro de todo lo que el inicio digámoslo así no porque si tienes el examen pero con esos resultados tú no haces el seguimiento en verdad no te sirve hacer exámenes no sirve lo que sirve es hacer el examen y tener una base como entre el trabajador y con los exámenes periódicos poder ir viendo en el tiempo si es que esta exposición está generando algún cambio o los mismos cambios en el trabajador no a medida que pasa el tiempo de veces uno engorda no entonces se comienzan a acumular factores de riesgo cardiovasculares por ejemplo que por eso es la importancia de trabajarlos dentro del tema laboral también porque eso también tiene un impacto dentro de salud pública no nosotros somos los únicos médicos que tenemos la posibilidad de seguir en el tiempo a una persona cinco o seis años no porque todos los años le hacemos examen no entonces eso se debería transformar en estrategias que nos permitan hacer que esa persona cuando llega un punto en que comenzamos a ver que los factores de riesgo comienzan a aumentar tomar acción para que no nos siga por ese camino y podamos controlar y llevarlo siempre por el estabilizando su salud ese es un punto importante algo que a mí me llamó mucho la atención fue en la pandemia por ejemplo que las personas con un IMC alto por ejemplo en influenza está demostrado que ningún IMC más de 40 tiene factor de riesgo de que se va a ir muy mal si tiene influenza entonces comenzaron pues con IMC de 35 que no vayan a trabajar pero no yo no vi por ninguna parte vi a nadie que hizo ningún plan para que bajen de peso sino simplemente estás gordito no trabajas claro pero lo más gracioso fue que algunas empresas se enteraban de que tenían pacientes o trabajadores obesos exacto y fue un tema ¿por qué? porque tú si haces un mapeo en el tema de obesidad vas a tener que un 5 a 6% en todas las empresas tiene obesidad tipo 3 y normalmente 40% tiene obesidad ¿no? entonces cuando salió la primera norma era obesidad entonces todo el mundo paró porque casi la mitad de sus trabajadores no iban a poder trabajar entonces corrieron obesidad tipo 3 nada más para darle chance a los de tipo 1 y tipo 2 pero sí se puede hacer o sea yo tuve una experiencia en una de las empresas que trabajé donde se hizo un programa de reducción de obesidad y de verdad que el impacto que tienes en la salud de las personas y en sus familias es muy importante y también hay un impacto económico para la empresa en el tema de productividad y en el tema de uso de seguro tengamos en cuenta que obesidad es una de las patologías porque es una enfermedad aunque no lo veamos así que más gasto genera a nivel mundial ¿no? las personas obesas tienen a tener trastornos musculoesqueléticos tienen a tener problemas a nivel cardiovascular a nivel metabólico y lo peor de todo no es eso lo peor de todo es que muchas veces esas personas no tienen tanta mortalidad pero sí mucha secuela entonces no fallecen pero sí quedan invalidados y ya no pueden trabajar y es peor ¿no? tener una persona que pudiste evitar que tenga una CV y no se quede ahora en una cama y sea en el tiempo un problema de repente para una familia pudiste evitarlo pero si no hiciste el seguimiento si no tomaste las herramientas que tenías a la mano para poder guiarlo pues termino ahí ¿no? si eso he visto mucho porque acá hay dos partes una parte es que tú le haces al trabajador la parte preventiva y la otra que el trabajador también haga caso a todas las indicaciones claro pero ahí es donde viene el tema de tu apoyo a nivel de ley ¿no? la ley establece tanto obligaciones para el empleador como para el trabajador ¿no? para el empleador es brindar las medidas o brindar un espacio de trabajo que sea adecuado y que sea un espacio que no genere lesión o daño en la salud de la persona pero también le dice al trabajador que tiene la obligación de cumplir con esto porque como tú bien dices o sea de nada me sirve hacer mis planes y que el trabajador pues no los cumpla pero por eso siempre tiene que haber una guía ¿no? normalmente lo que yo hago es firmar un compromiso con el trabajador ¿no? al momento que viene el trabajador después de su examen al momento de entregarle el examen se le explica y se le explica lo que puede pasar a futuro y normalmente cuando iniciamos los programas los inscribimos y ellos firman un compromiso ¿no? de que están ingresando a un programa que saben cuáles son lo que es lo que va a pasar y que se comprometen ¿por qué? porque eso hace que después tú puedas tomar una acción porque si la persona ya sabe ya se comprometió y no cumple con los temas de salud que debería cumplir está haciendo una falta dentro de lo que es el tema del reglamento interno de trabajo ¿no? no cumplir con las condiciones médicas o las recomendaciones es como no cumplir una indicación de tu jefe o como no cumplir el uso de algún equipo de protección que es obligatorio entonces ahí podemos tomar algún tipo de acción y eso puede también al inicio pues al inicio de repente es coaccionar un poco pero después cuando el trabajador se da cuenta de los beneficios que tiene ¿no? que se siente mejor se siente más aliviado que ve que puede disfrutar mejor de su familia entonces este ya es el solito comienza a llevar las liendas de su salud ¿no? justamente te iba a preguntar sobre los equipos de protección en la pandemia hemos visto mucha gente que comenzó a utilizar equipos de protección por todas partes y cuando nosotros acá usábamos en el hospital todo este equipo de protección tiene todo un protocolo de colocarse no es que yo agarro el guante me lo pongo primero después le pongo una el pantalón después la chaqueta después encima la bata no es todo poco a poco paso a paso debo tocarlo por afuera por dentro o sea todo es una serie de cosas que tienen que indicarme entonces para cada trabajo también hay eso un equipo de protección individual que tiene que ser indicado tiene que prepararse para que pueda ser efectivo muchas veces ahí nos dimos cuenta ¿no? por ejemplo nosotros este el tema de ponerte la mascarilla la bata y todo el tema o sea era algo antes irrelevante ¿no? así es te ponías y no pasaba nada ¿no? ahora sí nos dimos cuenta de que no podías ser no podías ponerte el lente y después la chaqueta o después el guante ¿no? en el tema laboral es igual empezando que los equipos de protección personal vienen a ser la última barrera de protección o sea cuando yo detecto un riesgo ocupacional tengo que tratar de primero tratar de eliminar el riesgo segundo tratar de disminuirlo o tratar de tomar a medidas que amenoren ese factor de riesgo ese causante de daño si es que no puedo hacer eso tengo que tomar controles ya pueden ser de ingeniería ¿no? por ejemplo si hay algo que genera mucho ruido encapsularlo si es que no puedo cambiar ese motor generar medidas para que ese ruido no se dispare o lo último son controles administrativos que pueden ser solamente ver por tiempos que esa persona se exponga para disminuir su cantidad de exposición y lo último vienen a ser los equipos de protección personal pero como bien has dicho un equipo de protección personal que solamente se le entrega a la persona y se le dice póntelo y no se le enseña cómo se le debe poner no sirve y al contrario se ha visto que genera más lesión o genera mayor cantidad de problemas lo otro es que los equipos de protección personal no son estándar tampoco los equipos van en función a qué vas a proteger y deberían estar relacionados mucho al tema de los resultados de tus monitoreos ¿no? para ver si es que vas a usar tapones orejeras ¿no? para ver si es que necesitas solamente un filtro o necesitas este un respirador ¿no? entonces existe toda una evaluación detrás del uso de equipos de protección personal ¿no? pero lamentablemente a veces no se da a veces los equipos que se compran simplemente son porque lo sugiere la empresa que genera ¿no? que viene y te dice este es el mejor y a veces lo compran y no a todos les va bien con ese equipo ¿no? ahora te cuento por ejemplo se está viendo mucho también como equipo de protección personal el uso de los lentes ¿no? en el caso de los lentes que son para trabajo ya algunas empresas están utilizando que sus trabajadores que tienen problemas de visión o de refracción les están dando estos equipos con medida ¿no? que es algo bastante bueno de verdad excelente para que puedan ver mejor exacto ¿no? y en trabajos como construcción en donde hay que saltar hay que hay que movilizarse pues eso evita temas de caídas o puede es una forma también de prevenir pues accidentes ¿no? a veces vemos en la televisión mucha gente que en construcción se cae y no estaba pues con el equipo de protección porque no lo utilizó en este caso nosotros decimos ¿por qué no lo usa? ahí hay que incidir siempre desde que empieza el trabajo alguien debe decirle ponte tu equipo por más que no quiera colocárselo antes de cada trabajo en estos casos se hace un procedimiento que se llama análisis de trabajo seguro que normalmente lo hace el supervisor y que es el ingeniero a cargo de seguridad donde se evalúa antes del trabajo que se va a hacer los riesgos posibles que puede tener entonces ellos evalúan eso y en función a eso dicen tenemos que usar estas medidas de protección ¿no? pero ahí lo que sucede es cuando no hay concientización pasa que yo como me fastidia usarlo entonces si no está todo bonito se va el supervisor y todos se cortan la línea de vida se quitan la línea de vida para trabajar más rápido porque supuestamente les molesta es el jochicha tenemos exacto pero no es solo acá ¿no? no es solo acá es en general ¿no? hubo un accidente en Colombia en Ecopetrol hace mucho tiempo atrás que generó igual ¿no? se vio que a pesar de usar todas las medidas de protección los trabajadores se desconectaron su línea de vida y se cayeron y uno falleció entonces en este sentido lo que interesa también es que dentro de las capacitaciones que damos nosotros al trabajador no demos solamente capacitación sino que en verdad concienticemos porque la salud es una responsabilidad propia o sea yo no puedo hacer yo no puedo venir y decirte tú eres responsable de mi salud la salud empieza por una responsabilidad personal y esto cuando yo soy consciente de eso entonces voy a poder tomar todo lo que me dan para protegerme y hacerlo porque sé que me va a ayudar y no porque es una obligación o porque me van a poner un memorándum si no lo hago ¿no? entonces para resumir más o menos yo voy a ir a un trabajo en este trabajo me van a dar una evaluación física para ver cómo estoy de acuerdo a lo que voy a hacer en el trabajo en este trabajo me van a capacitar con las cosas con las que voy a interactuar ¿no? si voy a tener equipo de protección este equipo de protección también voy a tener que aprender a utilizarlo te deben capacitar para que tú lo sepas usar ¿no? y obviamente va a haber siempre controles posteriores de cómo voy yendo para ver que mi salud vaya bien y que pueda obviamente pues trabajar tranquilamente eso es lo ideal eso es lo ideal eso es a lo que vamos o a lo que trabajamos día a día para tratar de llegar ¿no? porque el salud ocupacional es parte de la salud pública ¿no? o sea no hay súper súper trabajadores o sea no hay ¿no? todos ya vienen con algún problema de salud la idea es que nosotros podamos ser también una atención o una o parte del soporte de lo que viene a ser la atención primaria para poder evitar que eso se agrave en el tiempo ¿no? porque los mismos trabajadores son parte de la comunidad son parte de la sociedad entonces los programas de salud pública nosotros los hacemos en pequeño para tratar de que ese impacto dentro del tema laboral pues genere o sea sea un impacto positivo ¿no? evitando que estas enfermedades se descontrolen o se agraven en el tiempo ¿cuánto de esto se cumple realmente en el país? hemos avanzado hemos avanzado ¿no? hemos avanzado yo creo particularmente en mi opinión hemos avanzado no como de repente quisiéramos porque si todavía se sigue viendo el tema de salud ocupacional a veces solamente como hacer exámenes ocupacionales o simplemente por cumplir el tema de la norma ¿no? en algunas veces en algunos casos que me ha tocado auditar algunas empresas veo que tienen los protocolos tienen el examen tienen los monitoreos pero no tienen integrado el tema entonces si no lo tienen integrado tu vigilancia médica pues es un poco incierta o vacía ¿por qué? porque necesitas tener toda esa información para que con eso armes tu plan de vigilancia ¿no? entonces lo que nos ha pasado en la pandemia ¿no? la ley es del 2011 se supone que del 2011 al 2010 y 2020 que fue la pandemia ya deberíamos haber tenido una mejor actuación en relación a personal con obesidad o con cierto tipo de procesos ¿no? y desnudo un poco eso ¿no? entonces ahora si se está viendo un poco ya más el trabajo esencial en no solamente hacer exámenes no solamente hacer monitoreos no solamente tenerlo de documentación para cumplir sino que integrar eso generar programas ¿no? y estos programas tienen un impacto ¿no? porque no solamente van en función de la salud sino que a la empresa le importa porque un trabajador más sano aunque sueña cliché es un trabajador más productivo disminuye los gastos disminuye los costos en relación al uso del seguro a descansos médicos y esto para la empresa pues es también importante porque al final la empresa lo que quiere es invertir en algo que le va a ayudar ¿no? que le va a generar este ganancia ¿todas las empresas tienen médicos ocupacionales o hay alguna ley que diga a partir de tantos trabajadores tiene que haber un médico ocupacional? la ley establece que todas las empresas deberían tener médico ocupacional ¿no? y establece un límite de 500 trabajadores para que a partir de ahí tengan médico perenne digámoslo así y antes de eso solamente un médico que evalúe que haga el seguimiento pero digamos no esté perenne no es necesario que esté perenne pero existe pues una gran cantidad y variabilidad en el tema ¿no? o sea tú puedes tener una empresa de 20 trabajadores de repente pero si esta empresa se dedica a metal mecánica ¿no? que hace soldadura hace limpieza de metal etcétera o sea es imposible que vayas una vez a la semana hagas un check-licks y no o sea necesitas hacer un control mucho más exhaustivo ¿no? como una o tienes una empresa que pueda tener más de 500 trabajadores pero de repente los riesgos son menores entonces digamos que ahí es una cosa que la ley no debería ser ¿no? no debería ser en función al número de cantidad sino en relación a verdaderamente el tema de los riesgos y lo otro es que no tenemos muchos médicos ocupacionales la especialidad como especialidad genera pocos médicos la mayoría que trabajamos en el tema hemos hecho maestría ¿no? y eso también ha hecho que se convalide el tema ¿no? que se convalide dentro de la norma al que puedas tener la maestría inclusive en algún momento era el diplomado para poder ejercer ¿no? pero lo más importante es la capacitación ¿no? tienes que capacitarte en múltiples temas ¿no? ya sea de higiene, ergonomía, de tema de salud ocupacional para que puedas tú enfrentarte a hacer buenos planes de vigilancia ¿no? si mencionamos 10 enfermedades ocupacionales prevalentes ¿tú cuáles dirías? las principales son las musculosqueléticas ¿no? normalmente a nivel mundial los trastornos musculosqueléticos son los que van siempre en primer lugar segundo normalmente está muy relacionado a temas de exposición a ruido por ejemplo ¿no? el tema de los químicos viene también y el tema de cáncer ocupacional también tenemos hay presencia ¿no? en relación a y lo que estamos actualmente entrando a ver o se está tratando de ya comenzar a tener un poco más de incidencia es el tema de los problemas relacionados a factores de riesgo psicosocial ¿no? ansiedad, estrés, burnout, ese tipo de cosas Lalo, te agradezco tu presencia ha sido bastante interesante sobre todo ver pues que la parte ocupacional es muy importante porque si una persona que no está bien no va a producir no y obviamente también si está descansando y está mal no va a ganar exacto y lo otro es el impacto para la familia ¿no? claro ¿por qué? porque todos esperamos que nuestros padres o nuestros hijos esperan ya en nuestro caso que lleguemos bien ¿no? entonces parte de eso es unos buenos programas de salud ocupacional pueden generarte eso ¿no? es un impacto no solo en el trabajador sino también se esparce en su familia te agradezco tu presencia y espero contar contigo otra vez por acá nada Lesslie gracias, siempre es un placer gracias Lalo bien, hemos hablado de enfermedades ocupacionales así que ya sabes todo trabajo tiene factor de riesgo para una de estas enfermedades así que sigue el plan que tiene tu empresa para prevenirlas adecuadamente esto fue tu salud y no olvides suscribirte a nuestro canal Cayetano Mas nos estamos viendo